Esto es todo el rap cristiano de la calera, con ustedes, poder de Dios. Que solo Cristo salva, si me saco de mis pecados y delitos, que al diablo no lo pezco, que me hable bonito. Poder de Dios que trae la paz urbana, no da alcohol ni marihuana. Si su poder cada día me da calma, y saca de la paz, bajo de angustia la alma. No me avergüenzo de decir que llamo a Cristo, que vivo para Él, de su amor soy dependiente. Está evidente que el poder se hace presente cuando uno conviviente y de su amor yo identifico. Hablarte de Él para mí es un privilegio, como si me rescató contigo también puede hacerlo. Y puedes verlo cuando ves a estos raperos que vivieron de lo malo y ahora prefieren lo bueno. Proclamaré hasta que Él vuelva por su gente. De mi parte soy paciente, solo ve y disfruta su presencia, porque hoy la paz urbana es su poder se manifiesta. No me avergonzaré en el Evangelio, porque el poder de Dios va a la salvación a todo aquel que cree. No me avergonzaré en el Evangelio, porque el poder de Dios va a la salvación a todo aquel que cree. Yo no te ofenda si te hablo de todo poderoso, por lo contrario, no me avergonzco de quien me ha salvado. Prospero en que va, porque Él es mi respaldo en todo lo que hago. Haga vista gorda de quien ha resucitado y ha perdonado todos mis pecados. Por esto yo le canto, porque vivo para Él, yo canto para Él. Te lo cuento, basado en el libro de Romanos 1.16. Y como ves estoy acá, predicando la verdad de quien me dio libertad. ¡Jesucristo! Y también somos como una inyección a la vela. Es el doctor, un doctor, el maestro que quita tu pena. Entra esperanza para todo el vecindario, para el caído, para el que crea que no es necesario. Quita cadenas y ataduras, sabiendo que tu vida ha sido dura. Le ha agregado una nueva estatura. Pues ya ves, ven a jude con tu hermano. Sean juntos bendecidos, levantando en sus manos, bro. Esto es para el que cree, esto es para el que necesita de su luz. En su apagado corazón, entra camino de victoria. Y encenderás la llama, contemplando las virtudes de su inmensa gloria. No importa, no dice hipocéptica. Creo en el poder de Dios, yo soy fanática. Quita tu mirada del mundo, el diablo te engaña. Haciéndote creer que Jesús ya no te ama. Saca tu reflexión, que esto es aburrido. Que tienes que cambiar tu ropa pa' seguir a Cristo. Él quiere dar paz a por el afligido. Derramando en su poder, pa' que se rizo. Levantando todas las manos en alto. De arriba abajo, alabando al santo. Levantando todas las manos en alto. De arriba abajo, alabando al santo. No me avergonzaré del evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. No me avergonzaré del evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Jamás lo negaré. No me avergonzaré. Porque salvó mi vida de la muerte. Yo lo sé. Él derramó su sangre por amor al hombre. Restauración perdón de su gracia. Te cubre. Tu poder te sana. Tu poder te salva. Trae paz para tu alma. Sí. Ya lo comprogué. Él cambió mi vida de la cabeza a los pies. Y por eso canto al santo. Alabando al santo. Es el poder del espíritu santo que trae. Toda paz a tu interior. Traiendo sanidad al corazón. De la era hasta la E. Siempre que hay. Gracias totalmente. Cristo yo podré. Nunca te he quitado la fe. Y yo lo niego. He caído. Pero él como fue padre dice. Te perdonaré. Y no sé cómo yo tengo tu perdón. Nunca me ves caído. Me levantas. Y no sé cómo yo tengo tu perdón. Mis cuestiones me respaldas. Y ahora quiero solamente dedicarte a mi canto. Que has sanado mi quebranto. Y no me avergüenzo de decirte que vive y reina por los siglos de los siglos. No avergüenzo del poder que le da la vida al ciego. Correnderé por las calles llevando el evangelio a Jesucristo. Capaz de transformar al drogadicto. Al traficante y al convicto. Hay más. De corazones. Y una postada. Dile al diablo que si se interpone. Le voy a dar un coscolón. Como Don Ramón al chavo. Y no le doy otra nomás. Porque no quiero marchar. Mi mano piensa. ¿De qué lado de la raya está? Si en las manos de Jesús son las garras de Satanás. ¿Por qué? Las semillas solo crecen buena tierra. Y hay un pájaro que busca arrebatar los cristos. Pero siempre levantando todas las manos en alto. De arriba abajo. Alabando al cancho. Levantando todas las manos en alto. De arriba abajo. Alabando al cancho. El que no salta no es cristiano. El que no salta no es cristiano. El que no salta no ama a Cristo. El que no salta no ama a Cristo. El que no salta no. El que no salta. El que no salta no. El que no salta no. El que no salta no. El Señor los bendiga. El Señor les bendiga. Toda la gloria y la honra para el Rey de Reyes. Que les doy a todos ustedes por estar aquí. Padre amado. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias por tu presencia Señor. Gracias porque tú estuviste con nosotros aquí. En este lugar Señor. Padre todo lo que nosotros hicimos. Es para tu gloria. Para tu honra. Para tu alabanza Señor. Con la única intención del corazón Señor. De poder proclamar tu palabra Señor. Por amor a aquellos que no te conocen Señor amado. Gracias porque tú tocaste los corazones de aquellos. Que estuvieron oyendo las canciones. Que estuvieron oyendo Señor amado. Los testimonios Dios. Padre Santo bendice a cada uno de tus hijos. A cada uno de los grupos que estuvo aquí en este lugar Señor. Bendice al sonidista Señor amado. Sus equipos. Padre Santo y en especial te pido por aquellos que te aceptaron en su corazón Señor. Que tú le avives Señor amado. Que tú le restaures Señor. Que tú le sanes Señor amado. Gracias porque tú le has dado la salvación Señor. Y ellos van a vivir junto a ti en tu gloria Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. 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 Bendiciones.